El sheriff más anti-migrante de Estados Unidos pasó de acusador al banquillo de los acusados. El verdugo de los indocumentados deberá responder por las redadas con perfil racial. Toda la información con Renato Ábalos. Hoy dio inicio en Arizona el juicio que el Departamento de Justicia Federal ha puesto contra Joe Arpallo y la oficina del alguacil del Condado Maricopa que él dirige. Los motivos son el uso de perfil racial hacia personas de apariencia latina, prácticas discriminatorias en sus cárceles contra latinos y abuso de poder contra sus detractores. En esta demanda lo que se está buscando es que el alguacil cambie de la manera que está actuando. El alguacil pues está cometiendo abuso de perfil racial, está violando los derechos constitucionales de las personas hispanas, no nomás en las calles cuando hace sus arrestos, pero también en las cárceles porque él está tratando a las personas de origen hispano muy diferente a la población que tiene en la cárcel. Bajo el escudo de la supresión del crimen y paradas de tránsito, los oficiales del alguacil han atacado vecindarios de población predominantemente latina y negocios, lo que dio pie a una investigación que ya lleva seis años y en donde Arpallo, en todo momento, ha negado cualquier acusación y ha desaparecido archivos que le fueron pedidos como evidencia para sustentar la investigación. Aún así, seis de cada diez habitantes del condado Maricopa lo apoyan. ¿Por qué esta gente es tan locos? No pueden hacer nada. Nadie puede sacar al chéu de Arpallo más de nosotros los votantes. Aparte de este proceso, hay más de 1.500 demandas en contra de Arpallo que han terminado con arreglos extrajudiciales y que ya alcanzan una suma de más de 50 millones de dólares en indemnizaciones. Se le cuestiona además por encadenar a los presos y mantenerlos en carpas en el desierto, alimentarlos con comida descompuesta y obligarlos a vestir ropa interior de color rosa. Es demasiado daño no solo a nuestra comunidad migrante, es un daño total y destructivo para todo el estado de Arizona, para toda la economía, para todos los sectores sociales aquí en Arizona. Este juicio durará por siete días, en uno de los cuales se espera que Arpallo se haya llamado a declarar, aunque aún no se sabe qué día será. Desde Phoenix, Arizona, Renato Ábalos, Noticiero Estrella TV.